¡Suscríbete al canal! 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 ¡Porque nuestros padres! 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 No volás, turmitos, no volás, tú no rendes, no volás, las dos son las que tienen que ganar No quiero matar nuestros padres, no quiero matar nuestros padres No quiero matar nuestros padres, no quiero matar nuestros padres No quiero matar nuestros padres, no quiero matar nuestros padres No quiero matar nuestros padres, no quiero matar nuestros padres No quiero matar nuestros padres, no quiero matar nuestros padres No quiero matar nuestros padres, no quiero matar nuestros padres No quiero matar nuestros padres, no quiero matar nuestros padres No quiero matar nuestros padres, no quiero matar nuestros padres No quiero matar nuestros padres, no quiero matar nuestros padres No quiero matar nuestros padres, no quiero matar nuestros padres No quiero matar nuestros padres, no quiero matar nuestros padres No quiero matar nuestros padres, no quiero matar nuestros padres No quiero matar nuestros padres, no quiero matar nuestros padres No quiero matar nuestros padres, no quiero matar nuestros padres No quiero matar nuestros padres, no quiero matar nuestros padres No quiero matar nuestros padres, no quiero matar nuestros padres ¡Suscríbete al canal! 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 Están preparados, están preparados, están preparados para combatirlo Están preparados, están preparados, están preparados ¡Pastrino! ¡El médico se ha ido! ¡Papamón al fácil, pues a mi torino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están preparados, están preparados para combatirlo Están preparados, están preparados, están preparados para destruirlo ¡El malintocionismo! ¡Papamón al fácil, pues a mi torino! 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 Por lo que me estará y todo es justo cuando se levantamos Ya estamos, no estamos, en contra de rebajo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te amo vivir, te amo vivir Te amo vivir Desde muchas casuencias escucho vivir Te amo vivir, te amo vivir Te amo vivir Te amo vivir Y la verdad Guerra, fuente, guerra Tango, guerra Odio, guerra Fiel Mientras no te están arriba Comen camiones hoy en día Es el odio de la guerra Tengo ni la escuela Ellos No me ponen algo Nosotros Aceptamos Esto Es la guerra 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 Miedo Guerra Volio En Tardes eternas, llenas de alcohol Amaneceres muertos, llenos de vicio Hoy vengo, no puedo parar Este es mi mundo, no voy a despertar Prostitución, es tu adicción Un mundo lleno de satisfacción En tus redes voy a terminar Y en tus piernas me queda una vez más Violeta en mi mundo, sin solución Solo vivo para el rock and roll Violeta en mi mundo, sin solución Solo vivo para el rock and roll Prostitución, es tu adicción Un mundo lleno de satisfacción En tus redes voy a terminar Y en tus piernas me queda una vez más Fórmica noche Violeta en mi mundo, sin solución Solo vivo para el rock and roll Violeta en mi mundo, sin solución Solo vivo para el rock and roll Violeta en mi mundo, sin solución Solo vivo para el rock and roll Solo vivo para el rock and roll No hay todo mundo, sin solución Solo vivo para el rock and roll Y así son los días Solo vivo para el rock and roll Te ve en lo mismo Cada cuatro años Hay que elegir Al destra de nuevo Muchos de ellos Los mismos tirados Acaso no recuerdan La democracia es una falsedad La democracia es una falsedad ¿Dónde está el palo de estremo? Este es un país sin memoria Este es un país sin memoria Nuestra cultura milenaria Nuestra cultura milenaria Demuéstrate conformidad Nuestros sueños, nuestros ancestros Nuestra vida no caben Sus malditas y sucias burlas Nos vemos en el próximo video Gracias.